jajajaja eh que pedofachines podemos hacer el look de los zombies pueden ver a mary pumpers volando en minecraft a ver no los mates para ver si se hace es que lo tengo que okey ahí va ahí va y se regresa se fue todo miren miren ahí va el mary pumpers version minecraft ya saben suscríbanse ahí va ah ah